Querido estilócrata, renunciar a algo no es una acción que suene atractiva para la gran mayoría. Sin embargo, se trata de algo indispensable si quieres obtener algo nuevo en tu vida. Seguramente escuchas muy seguido la excusa de «no tengo tiempo», ya sea de familiares o amigos. O quizá tú mismo tengas en esas palabras una frase ya muy hecha. Desde un punto de vista personal, estás completamente en lo cierto. John Maxwell dice que para ser un excelente líder, tienes que aprender a viajar ligero. Debes aprender a desactivar la carga antes de intentar volver a cargar. Tienes que dejar de lado una cosa para captar una nueva. La gente naturalmente se resiste a eso. Queremos permanecer en nuestra zona de confort y mantener lo que es familiar. A veces, las circunstancias nos obligan a renunciar a algo y tenemos que tener la oportunidad de ganar algo nuevo. Pero la mayoría de las veces, si queremos hacer transacciones positivas, tenemos que mantener la actitud correcta y estar dispuestos a renunciar a algo. Las pruebas y presiones de la vida y la forma en que las enfrentamos a menudo nos definen. Enfrentados a la adversidad, muchas personas se dan por vencidas mientras que otras se levantan. ¿Cómo lo hacen los que tienen éxito? Perseveran. Ellos encuentran el beneficio para ellos personalmente que proviene de cualquier juicio. Y reconocen que lo mejor de la adversidad es salir al otro lado de ella. Hay una dulzura para superar tus problemas y encontrar algo bueno en el proceso, por pequeño que sea. Rendirse cuando la adversidad amenaza puede hacer que una persona se amargue. Perseverar a través de la adversidad hace que uno sea mejor. Para ganar credibilidad, debes demostrar consistentemente tres cosas. Iniciativa. Tienes que levantarte para subir. Sacrificio. Tienes que rendirte para subir. Madurez. Tienes que crecer para subir. Si muestras el camino, la gente querrá seguirte. Cuanto más alto vayas, mayor será el número de personas que estarán dispuestas a viajar contigo. El crecimiento exige una rendición temporal de la seguridad. Puede significar renunciar a patrones familiares pero limitantes. Trabajo seguro pero poco gratificante. Valores en los que ya no se cree. Y relaciones que han perdido su significado. Algunas de las frases de John Maxwell más populares son Todo es una compensación. Donde quiera que te vayas, dejas algunas cosas buenas. Cuanto más exitoso seas, más difícil es hacer compensaciones. Es por eso que algunas personas tienen éxito y luego se vuelven planas. Estar dispuesto a renunciar a los ingresos por potencial, por oportunidad. Cuando tu sueño es más grande que tú, solo tienes dos opciones. Renunciar o conseguir ayuda. Una persona que tiene un sueño sabe lo que está dispuesto a renunciar para subir. Todo el mundo se desanima. La pregunta es, ¿vas a rendirte o a levantarte? Es una elección. Un líder puede renunciar a cualquier cosa, excepto a la responsabilidad final. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Comparte el video y no dejes de suscribirte al canal. Hasta la próxima.